Una paca, nudo, deja chés, saca ya la chinatron, venga ya cha chinatron, que amame la chinatron Saca un pabellillo, me prepara un cigarrillo y una china paca, nudo, deja chés Saca ya la chinatron, venga ya cha chinatron, que amame la chinatron No hay chinas, no hay chinasol No hay chinas, no hay chinasol No hay chinas, no hay chinas, no hay chinasol No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas, no hay chinas, no hay chinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!